Ahí viene, ahí viene A él no, lo tenían Donde al principio teníamos nosotros a Wicca y a Teo Nos prestaban un pedacito en un rancho gigante Que se dedicaba a criar caballos Lo tenían a él, tengan cuidado por favor Tiene como gente nueva Gente para morder Y pues es gente que tiene mucho dinero Los dueños de ese rancho Y lo compraron, si se fijan es uno chaparrito Para que salara una carreta Para los nietos Los nietos crecieron Pues ya no iban al rancho Y pues a ellos no les convenía tenerlos suerte ¿Cuántos años tiene?